¿Cómo van las maletas, cielo? Ya casi están. Muy bien. Bien, Jimmy. Mañana es el gran día. Nos cambiamos de casa. Yo no quiero irme. Todas las cosas cambiarán y yo quiero que todo siga como es ahora. Verás, cielo, entendemos lo que es. No te sientes, pero todo va a ser estupendo. Ya lo verás. Claro. Venga, duerme un poco, cariño. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Jimmy. Buenas noches. ¡Eh, chaval! Creo que estás triste porque tienes que irte. Tendrás otro cuarto y echarás de menos este. Sí. Y no conocerás a nadie. Y tendrás que hacer nuevos amigos. Y echarás de menos a los viejos. ¿Es eso lo que te pasa, chaval? Jimmy. ¿Es eso lo que te pasa, chaval? Sí, sí. Pues deja de preocuparte y recuerda. Todo cambia siempre. Todo cambia siempre. No te pongas así. Los cambios son buenos. Pueden hacerte feliz. Tu gusanito se ha escondido y no sabes por qué, pero una mariposa pronto verás nacer. Si a tus pobres renacuajos. Si a tus pobres renacuajos no ves en una semana. No es que hayan desaparecido. Se han convertido en ranas. Sí, todo cambia siempre. No te pongas así. Sí, todo cambia con el tiempo. Creo que así está escrito. Pero por cada huevo roto naces siempre un pollito. Si plantas una almendra dentro de un par de años. Puede que haya un árbol. Sí, tal vez de este tamaño. Todo cambia siempre. No te pongas así. Los cambios son buenos. Pueden hacerte feliz. ¡Vamos! Todo cambia siempre. No te pongas así. Los cambios son buenos. Pueden hacerte feliz. Las estaciones cambian. Sí, el verano pasó. Ya no nadas. Ni hay helados. Ahora juegas al yo-yo. Todo cambia siempre. No te pongas así. Los cambios son buenos. Pueden hacerte feliz. ¡Vamos! Todo cambia siempre. No te pongas así. Los cambios son buenos. Pueden hacerte feliz. Bueno, ¿cómo estás? Bien, chaval. No, buo. ¿Estás bien, cielo? Sí, mamá. ¿Estás seguro, hijo? Sí. Y por favor, dejadme dormir. Mañana nos vamos. Dios mío. Esa. No, yo ya.